Este fin de semana se dio el vamos a la primera fecha de la Copa 30 Años Universidad Gabriela Mistral 2011. Este evento contó con la presencia de los exponentes más destacados del atletismo escolar. Todos en búsqueda de mejorar sus marcas y hacer historia, en un torneo que se inicia para dar que hablar en el ambiente deportivo. Los asistentes a este evento fueron muy claros en mencionar sus objetivos de cara a esta nueva competencia atlética. Bien, me gustó, encontré que se esforzaron, encontré que estas pruebas no son específicamente las pruebas que entrenan ellos, pero a pesar de eso anduvieron muy bien y eso a nosotros también nos da un feedback positivo del trabajo que se está hecho como base. El privato es muy entretenido, como decía Anita, con pruebas distintas cada vez, ¿no es cierto? Donde nos permiten fogear a nuestras niñitas, que todas participen, que hagan muchas pruebas, que tengan un trabajo multifacético, que es muy beneficioso para el desempeño atlético en sus pruebas individuales. La primera etapa se disputó en el complejo deportivo del Colegio San Benito, especialmente hermoseado para recibir a los variados representantes de los colegios más relevantes de la capital. Fueron los mismos deportistas quienes evaluaron positivamente el desarrollo del evento. No, entretenida, muy buena, grandes amigos, y solo entretenida, lo recomiendo. Fue bien agradable porque no son muchos competidores y hay un buen nivel, y más que nada la competencia es rápida, ¿no? En otros campeonatos que hay 40 competidores en el mismo pozo y te venís entre media hora para cada salto y fue muy agradable. Seis etapas con una gran final en el Estadio Nacional. La Copa 30 Años Universidad Gabriela Mistral ya está en marcha.